Hola gente gente, eso es un gracias Kate. Hoy tendremos la segunda edición de Cuestionando a Kate. Comencemos con las preguntas, ¿no? ¿De qué signo sos? Tanto el solar como el chino. Supongo que con el solar te refieres a Aries y toda esa esmasura. Soy Leo y el chino, si no me equivoco, creo que soy... Un... ¿Perro? Algo así. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años y cumplo 17 en unas cuantas semanas. ¿Cuál es tu caricatura favorita? Probablemente Bob Esponja. ¡Hello! Me gustaría saber qué tipo de editor de videos usas para tus videos. Pues, como sabrás, verás, admirarás, uso Adobe Premiere. Aunque a veces vario con otro que... Déjame... Veo como se llama. Usa Adobe Premiere y ABS Video Editor. Los dos son buenos. Lo que me gusta de la ABS es que es muy simple de usar. Mientras que el Adobe tiene más problemas y más cosas. Pero si quieres un video muy bien hecho, edita con Adobe. Si quieres un video decentemente hecho, usa ABS. ¿Qué música te gusta? Pues, me gusta el alternativo, el electro, un poquillo de rock, un poquito de pop. Mis bandas favoritas son Simple Plan, Muse, Potamore, Apple City y ya. Eso es lo que más escucho. Hola, me encantaría verte los ojos. ¿No puedes desvelar qué color son? Pues, mira, si me desvelo mucho, me duermo muy tarde y amanezco cansada. Así que prefiero no desvelar el color de mi cansancio. ¿Usas tus lentes porque tienes los ojos de Lord Voldemort? ¿Crees que puede haber un mundo paralelo de magos? Hago tus videos, by the way. Sí, tengo ojos de Voldemort. Voldemort tiene ojos hermosos de algo iris. Y en cuanto al mundo paralelo de magos, estamos en el top, top, top. Saludos desde Chihuahua. Bueno, me quería preguntar, ¿qué tan fiestera eres o de plano no sales? Cuéntanos, saludos, bye. Pues, hubo una semana en la que salí cinco días de siete. Ya, salgo torres en la semana. Sí, salgo, tengo vida social. No, no solo, estoy en YouTube. Por cierto, ¿tuermes? Para nada, soy un vampiro. Los vampiros no duermen. Ah, por cierto, también brillo con la luz del sol. Por eso no salgo la luz. Dos preguntas. ¿Cuántos años tienes? Y la otra, ¿llevas buenas calificaciones en el cole? Saludos. Ah, tengo... Bueno, eso ya lo expliqué. Y sí, tengo buenas calificaciones en la escuela. Soy de los mejores promedios en mi salón. Sino que mejor, la verdad, no estoy segura de los demás. ¿Qué prepa estudias? Estudio en la prepa universitaria de los macarrones universalmente poderosos. ¿Con quién vives? Pues, tengo un roommate que es un unicornio, otro es un duendecito, y el otro es algo mezclado entre un panda y un koala, pero son bastante simpáticos. Te agradarían si los conocieras. Dos preguntitas. La primera, ¿cuándo vas a sacar el próximo video? Y segunda, ¿con qué blogger mexicano te gustaría hacer una colaboración? Bueno, en cuanto al próximo video, si no te acabas de dar cuenta, este es el próximo video y está justo ahora en el aire. Este es nuevo. Fíjate nomás qué cosas tan extrañas. Saco un video todos los martes. Lo he hecho desde siempre. ¿Cómo no te das cuenta? Mi canal lo dice. Por favor, no hagan preguntas estúpidas. ¿Y con qué blogger mexicano me gustaría hacer una colaboración? Bueno, creo que las cosas son bastante obvias. Sería, pues, voy a ver tu morro. No porque me gusten sus videos de manera especial, sino porque hacer un video con él, ya que es estúpidamente famoso. Sería como que, uuuh, fue un busto horrible de tantos suscriptores que tiene. Entonces, si quieres mejorar, júntate con quién es mejor, yo supongo. ¿Tu cabello es chino natural o te hiciste la base? Verás, yo solía ser calva y esto es una peluca. Yo, como aclaré anteriormente, soy Lord Voldemort. Por eso no enseño mis ojos, mi nariz también es falsa, nada más no la quiero tocar mucho porque se cae. Y el pelo es una peluca. Soy LOL. ¡Lord Voldemort! Hola, quisiera saber, ¿juegas Club Penguin o algo similar? Pues sí, mi usuario en Club Penguin es Penguinin, Penguinon, con cara de jamón. Puedes buscarlo, agrégame, ahí podemos chatear un rato. ¿Te consideras bonita? Porque sí lo eres, smiley face. Siguiente pregunta. ¿Por qué un unicornio vuela por el pasto cruzó la calle? Pues porque con tu esta desforestación, tú sabrás, el pasto ya no está, ahora es calle. Entonces el pequeño unicornio quería decir, oh por Dios, mira, del otro lado hay una bella tienda en la esquina, quiero comprarme un Fruit Loops porque tengo hambre. Entonces pues cruzó la calle y pues se compró su Fruit Loops. Tengo una preguntilla. ¿Empezarás a promocionar más el vegetarianismo para que la gente le entre más a este business? Pues no, la verdad no. Bueno, en mi nuevo canal, no sé si ya sepas, en mi nuevo canal, voy a ver un link aquí, se llama Kate Opina. Ese canal es un poco más aburrido, donde doy opiniones más serias y así. Y en este caso estoy hablando del vegetarianismo, que es algo en lo que acabo de entrar. Pero no, no planeo promocionarlo mucho porque tanto ser vegetariano como no serlo es una decisión bastante personal. Y pues dejo a cada quien y su criterio elegir lo que quieran ser. ¿Cómo se llama la canción de tus videos? Por favor, respóndeme. A ver, esa pregunta la hicieron más de tres veces. Más de tres freaking veces. Y estoy segura de que quizá haya sido la misma persona desesperada porque no contestó mi FunSpring hasta no hacer el video. Le cuestionaron, ok, no te diré que hay canciones, nunca. Y listo, pequeños me cargaronés. Esas fueron todas las preguntas que me parecieron suficientemente buenas para contestarlas. Había unas preguntas que simplemente se que, what the fuck, ¿por qué me preguntas eso? Y sí, si quieren aparecer en el siguiente video de Cuestionando Kate, no olvides dejar tus preguntas abajo o en FunSpring o en cualquier de mis redes sociales. Te recomendaría que uses FunSpring porque es más fácil ahí organizarme. Pero pues ustedes son unos macarrones incontrolables y al final del día hacen lo que quieran. Como he mencionado, no olvides agregarme tanto en Facebook como en Twitter, como en FunSpring, como en Tumblr, como en muchas redes sociales ahora en día. O sea, links en la descripción, también hay un link para mi blog vegetariano, si te interesa ese rollo puedes leer mi aburrida vida. También tengo una tienda de camisetas, esta no es mía, pero hay muchos links abajo y te puedes divertir un rato si estás aburrido. Y como siempre, aquí soy SunSpring, los adoro a mis pequeños macarrones. Recuerden que intento llegar, ya bajé la meta. Podemos llegar a mil cachos de suscriptores antes del primero de agosto, que es mi cumpleaños, como mencioné, es en unas cuantas semanas. Nos faltan muy poco para los mil suscriptores, gente, por favor. Pero, pequeños macarrones, ayudenme a dar el boost, a dar el foie y llegar a los mil suscriptores antes del primero de agosto. Sería muy genial llegar a eso, se los agradecería bastante. Pero como dije, al final del día, ustedes hacen lo que quieran. Yo soy SunSpring y aquí es donde yo te digo ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!